Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo evangelista del señor David Santiago que te habla en una sección más de A Solas con Dios en tu programa que ha hecho tu favorito, Explosión TV quiero llevarte a la escritura en el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas muchas veces nosotros como seres humanos estamos buscando nuevos comienzos una nueva temporada, algo diferente, algo que cambie por completo nuestra estructura y lo que somos y la escritura nos da la enseñanza claramente que si queremos que dejar todas las cosas viejas que pasen y todo aquello que esté en nuestro pasado y todo aquello que nos aquejó en algún momento sea diferente y cambie, el cambio viene por aceptar a Jesús Cristo la Biblia lo establece de esta manera, que todo viene a ser nuevo que somos nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas ya pasaron tú quieres un nuevo comienzo en esta hora es el momento y es el tiempo de reconocer a Jesucristo como tu salvador te invito a que te atrevas a hacer la diferencia quiero orar por ti, Padre te adoro, te glorifico, exalto tu poderoso nombre mira Dios mío Señor, la teleaudiencia Padre Amado Señor tú te glorifiques en sus vidas Padre Amado que tú les puedas dar un encuentro contigo y que tu gloria sea manifestada sobre ellos en el dulce nombre de Jesús te doy la gloria y la honra de antemano Amén y Amén Dios te bendique, Dios te guarde y así a la próxima Amén